Seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales y tenemos nuestro segundo encuentro, nuestra segunda distancia con este espacio de República Fab Responde. Recibimos nuevamente a Andrea Olivera. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto recibirte nuevamente aquí. Gracias. Muy bien, bueno, hoy vamos a estar hablando del ahorro individual y la complementariedad de pilares, que te pido que nos expliques de qué se trata. Bien. Primero que nada, contarles que hasta el día de hoy, y efectivamente el día de hoy, que es 30, tenemos un régimen vigente y a partir de mañana, que es 1 de diciembre, entra en vigencia la nueva ley con el nuevo sistema jubilatorio. Entonces, hasta hoy, las cajas policial, militar, profesional, bancaria, tenían sus propios regímenes y a partir del día de mañana van a ingresar a este régimen. O sea, se unifican. Se unifican junto con BPS. Entonces, hablemos de los pilares. Los pilares del sistema previsional actual tienen un pilar que es de ahorro individual y otro que es de solidaridad intergeneracional. Por eso es que hablamos de complementariedad de pilares, porque el régimen solidario se complementa con el de ahorro individual. Vamos a tratar de explicar en términos más claros. El término de solidaridad intergeneracional lo que quiere decir es que las personas que están activas le pagan a las pasivas. Es una bolsa de ahorro común y la jubilación por ese tramo se paga por los años efectivamente aportados por las personas. Por otro lado, el de ahorro individual, como su nombre lo dice, se trata de una cuenta de ahorro individual que está nominada, o sea, está a nombre de la persona, es inembargable por ley y lo que sirve es para complementar la jubilación. Y si no tiene destino como jubilación, será como pensión de sobrevivencia o como haber sucesorio para los familiares. A estos dos pilares están actualmente. ¿Qué es lo que sucede? El del BPS, que es el solidario, ahora va a estar conformado por BPS y todas las cajas que mencionamos. La policial, la militar, la bancaria, que en este momento van a empezar a ahorrar al sistema solidario y a su vez también al pilar de ahorro individual, que está administrado por las AFAP y que lo que hacen es invertir el dinero regulado por el Estado para que ese fondo crezca y mejore la jubilación. Bien, Andrea, ¿qué diferencia hay entre lo que aportamos a estas entidades y lo que aportamos a las AFAP? Bueno, la diferencia es que lo que yo aporto al sistema solidario tiene como destino pagar jubilaciones y otro tipo de prestaciones, así como asignaciones familiares, por ejemplo. O sea, es una bolsa común y es un régimen solidario. Lo que aporto a la cuenta individual está mi nombre y no pertenece a una bolsa común. A estos dos pilares se le agregan en este nuevo régimen dos pilares más. Uno que es el complemento solidario, que quiere decir que todas las jubilaciones que sean menores a 42.000 pesos se les va a agregar este suplemento y otro que es el de ahorro voluntario. Hasta hoy solo podíamos hacer ahorros voluntarios a la AFAP si estábamos afiliados a una AFAP y si teníamos un trabajo con relación de dependencia. La novedad del sistema es que van a poder tener una cuenta de ahorro individual las personas estén trabajando o no, o sea, con actividad o sin actividad. No puedo abrirme esa cuenta y tener eso, generando ese capital. Exactamente. Entonces vamos a tener el pilar de solidaridad, el de ahorro individual, el complemento solidario y este ahorro voluntario con la novedad de que pueden hacerlo todas las personas estén o no. O sea que podemos decir que el sistema estará formado por las cajas y las AFAP. Exactamente. Y estos otros pilares. Voy a aprovechar la fecha esta que es clave, que es la ley introduce cambios de manera gradual. Entonces hay gente que va a estar en el sistema actual, al que le vamos a llamar régimen anterior, hay gente que va a estar en el sistema previsional común, que es el que empieza a regir mañana, y otra que va a estar en convergencia. Por los cambios que introduce la ley, hay una bonificación del artículo 8 que va a cambiar. Entonces exhortamos a todas las personas que tengan entre 40 y 49 años de edad que quieran revisar lo que es el artículo 8, o sea, agendarse en BPS para revisar qué es lo que les conviene más a nivel de esta opción, que la fecha vence hoy 30. Entonces si se quieren agendar, que llamen a BPS y reserven ese derecho hoy. Bien. Bueno, antes de despedirte, Andrea, recordar los números de contacto, las vías de comunicación para informarse, para hacer preguntas, las consultas, las dudas que se tengan. Bien. Nos pueden llamar al 0800-2888, nos pueden escribir a www.republicafa.com.uy y también en lo que es atención personalizada, tenemos en todas las capitales departamentales, agencias en los bancos Grow, y en Montevideo puede ser en la Casa Central, puede ser en Montevideo Shopping, puede ser en Nuevo Centro o en Costa Urbana, donde tendrán atención personalizada en el horario bancario. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, un placer, como siempre. Por favor, que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Muy bien, sean ustedes por ahí. República AFAP. ¿Querés asesorarte sobre tu situación en particular? Contáctanos. La decisión que puede cambiar tu futuro, tómala con información.